Ya saben que hoy, ahorita viene Mona, ya les dijimos, hoy es el día de las pestañas. Tiene que venir. Ah, tiene que venir Mona. Y para celebrarlo vamos a jugar, vamos a tratar de aguantar lo más que podamos sin pestañear. La que pierda, desde ahorita, le va entrando a los... ¡Shots! 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 ¿Ya hay una vez sin Mona? Ay, sin Mona. Pero Mona es la reina de las pestañas. ¿Me tengo que quitar los lentes? Sí. ¿Sí? Claro. Ok. Ustedes dicen. Va. ¡Cállate! Dos, uno, venga. Yo no aguanto. Yo no, además. Marta ganas. Ya, ya perdí. No, María está acostumbrada a no parpadear. ¿Otro? Otro, otro. Quiero mi punto. Otro, ya perdí. Ya es fácil. Es que voy a empezar a chillar. Va, ¿ya? Tres, dos, dos, uno. ¿La parió a Marta? ¿La parió a Marta? Marta, Marta, Marta. Creo que yo, yo... ¿La parió a Marta? Ya no, Marta. No, no, ¿paraí yo primero? No. ¿Yo? ¡Ay! Estoy llorando. Una última ronda. No, ya. Con la emoción. Es que es más difícil porque ya... A ver, perecerá. Uno, venga. Soy pésima. ¿Qué hará lequería? No, no parpadeé. No, hice así. Sí, ya parpadeé. Marta, primero con Lúdica, un punto, venga. ¡Ya perdí! ¡Chinga! ¡Púntase, Marta! Ahora sí puedo llorar. Bueno, vamos a pausa tantito para que, por si se nos corre el ritmo, ya venimos. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Así? Sabemos quién es la ganadora, yo no.